Si bien es cierto, la empresa Ford canceló la inversión para montar una planta nueva en San Luis Potosí, no canceló toda la inversión, 700 millones sí los invierte en la ciudad de Monterrey en la planta que ya tiene. Y esa planta fabrica una muy buena cantidad de vehículos que también se consumen. Son empleos de trabajadores mexicanos, entonces no sería tan afortunado dejar de consumirles. Nada más, o más bien pediría yo que se enfocaran en qué vehículos, qué líneas se producen en el país y es así consumirles.